largaron el premio latencia sale rápidamente a hacer la delantera el 2, Queen Senovia, saca ventaja sobre el 3 Star Secret, más abierta viene avanzando el 14, Freni gana posiciones el 8, Mandarina Sam recorren los primeros metros de carrera por dentro en la vanguardia el 2, Queen Senovia mantiene ventaja sobre el 3, Star Secret se arrima el 8, Mandarina Sam más abierta carrera el 14, Freni desde el fondo lo viene haciendo el 16, Bruja Casetana, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera abierta el 14, Freni, saca ventaja sobre el 2, Queen Senovia, en larga tropezada lo viene haciendo el 9 Water Cooling, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera echando hacia adentro el 14, Freni, mantiene ventaja sobre el 9 Water Cooling, por dentro existe el 2, Queen Senovia últimos 100 metros de carrera sigue la lucha en la vanguardia, 14 2, cerca lo viene haciendo el 9 larga tropezada el 10, pocos metros por el disco por dentro el 2, Queen Senovia mantiene ventaja, sobre el 9 Water Cooling y cruzaron el disco Watchos para el 9,opol unirrata para el chocolate El es el 58, el Escripland y cruzaron el 2, desely 1, 2,3 2,3 3,4 2,2 3,5 3,5